Buenas noches, pastores, jueces, compañeros. Que el Señor les siga bendiciendo en su vida espiritual, tanto como en la secular. El tema que les traigo en esta noche se ha de titular Fieles hasta verlo volver, esperando y trabajando. Oremos para que el Señor nos guíe por medio de su palabra. Amado Dios, en este momento te pido que bendigas este mensaje y que puedas motivarnos e inspirarnos a llevar tu palabra escrito. Y ser testigos de tu palabra y permanecer fieles hasta que tú vengas. Bendice a todos los presentes y sus familiares. En Cristo Jesús. Amén. En la Biblia, en la parte de Apocalipsis 2.10 nos dice No tengas ningún temor de lo que vas a padecer. El diablo ha de enviar a alguno de vosotros a la cárcel y seréis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Cuenta la historia de John, un hombre muy alegre que siempre era acompañado de su buen amigo llamado Canelo. Iban juntos a todas partes. Cuando John entraba a un local, Canelo lo esperaba afuera. Sí, afuera. Porque Canelo era su perro fiel. Repentinamente John enfermó de los riñones y tuvo que ser sometido al tratamiento de diálisis dos veces por semana. Era John sometido al tratamiento y Canelo siempre lo acompañaba a sus citas hasta que su amo saliera y iban juntos a casa. Pero John seguía empeorando y luego de un tiempo tuvieron que ir tres veces por semana. Una de estas mañanas, John fue a tomar su tratamiento pero todo se complicó y John murió. Canelo lo esperó y esperó. Pasaron los días y Canelo no se movía. No se dejó vencer por el hambre ni el frío. Solo esperaba a su amo. Las personas al ver la fidelidad de Canelo le daban comida y agua. Pero luego de doce años, Canelo murió afuera del hospital esperando fielmente el regreso de su amo. Sí, amigos, murió esperando el regreso de su amo. Así como Canelo se mantuvo fiel hasta la muerte Dios nos pide de igual manera que nos mantengamos fieles porque Él vendrá a buscarnos. Pero también debemos cumplir su mandato que nos dio en Mateo 28.19 Por tanto, ir y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 28.20 Enseñadles que guarden todas las cosas que os he mandado que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Debemos ser fieles esperando y predicando la palabra de Dios. Sea amigo, guía y conquistador. Llevar el mensaje de salvación. No temas porque tienes 10, 11, 12, 13, 14 o 15 o porque no eres adulto. Es un impedimento que a nuestra corta edad somos instrumentos poderosos en las manos de Dios. Recordemos que el profeta Samuel tenía la edad de un aventurero. Cuando comenzó a trabajar en el santuario a su círmela escuchó la voz de Dios. La criada de Namán tenía la edad de un conquistador que mandó al señor del profeta que le mandó en el nombre del señor a que se lavara en el río Jordán y Namán fue sanado. Que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey y por su firme decisión fue grande en el rey. Tú y yo podemos ser igual a ellos. Mira lo que nos dice la Santa Biblia la palabra de Dios en Primera de Timoteo 4, 12. Ninguno tenga en poco tu juventud si no sea ejemplo de los creyentes palabra, conducta, amor, fe, espíritu, y pureza, 4, 13. Entre tanto que voy ocúpate la lectura, la exhortación y la enseñanza. Tú puedes hablar a tu amigo, vecino y familiares. Esa es nuestra misión y debemos cumplirla con amor y fervor. Yo sé que Jesús vendrá por segunda vez esa es mi firme determinación llevar el mensaje de Dios en todo el mundo pero en el mundo hay muchas cosas que nos pueden atemorizar y desanimar pero no estoy sola Dios está conmigo dándome ánimo y estará contigo Él lo prometió en Josué 1, 9 mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas El Señor Jesús nos ha dado el privilegio de poder gozar de su salvación ¿no te gustaría que otros fueran salvados como tú? Pues ponte de pie y únete conmigo prediquemos del amor de Dios y esperemos su segunda aparición Oremos Amado Dios te doy gracias por haber predicado esta palabra y que no hayas salido de mi boca Señor sino tuya Señor Te bendice a todos los presentes y que el día en que nos vayamos tú nos puedas bendecir y llevarnos con orgullo Señor bendice y cuida a todos Señor en la noche en el nombre de Jesús Amén Amén Que el Señor les bendiga Amén Amor, amor